Hola amigos, quería compartir con ustedes lo que es para los que tienen el iPhone o el iPad original de forma Tether y Jailbreak para que los puedan convertir en el Jailbreak 1 Tether, en donde puedes apagar y encender el dispositivo las veces que quieras. Solamente tienes que entrar a Cydia y recargar, automáticamente el paquete se va a instalar, se va a cargar, lo puedes buscar en Search o en Change, también lo puedes encontrar, el paquete se llama Corona501.tether, aquí lo ves, solamente lo instalas, y ya sin ningún problema, puedes apagar tu dispositivo y volver a encenderlo las veces que quieras, sin el problema del Tether que lo tenías que conectar al PC. Acabo de destacar que esto solo funciona para el iOS 501, no funciona para el iOS 5, así que si tienes el iOS 5, haz el upgrade para el iOS 501. Aquí está ya, podemos encenderlo nuevamente. Recuerda que es para el iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch, cuarta generación y el iPad original. Para el iPhone 4S y para el iPad 2, todavía no está disponible. Cosa de esperar unos días. Aquí está, ya encendió nuevamente. Para comprobar que no es un, que tiene solamente la aplicación SemiTether, vamos a probar Safari. Está funcionando correctamente. La aplicación de Mail. No está configurada, pero está funcionando. Después de eso, ayudando. Y por último sitio. Ahí está, trabajando. Iphone 3GS. Iphone 4. BASIS. PiS. Trabando. Y por último.